Señora Nurka, buenas noches. Es un gustazo volverla a ver en Tijuana. ¿Cómo se sintió con el acercamiento que tiene el artista en Roche? Ahorita en su obra se me sienta. Es un público extraordinario para los artistas. Que el público se entregue en cuerpo y alma y alma, perdón, es un regalo. Y el público que yo disfruté hoy fue un público divertido, un público que se entregó, un público que disfrutó el espectáculo. Ese es el regalo más importante que se llamó el artista. Que se me siente es una familia. Yo recuerdo perfectamente esa entrevista. Desgraciadamente esta familia perdió a uno de sus miembros, que es el señor Caballo. ¿Cómo se sintió Nurka respecto a eso? Las circunstancias son difíciles cuando pierdes, cuando se te va en vida o se te va de la vida de un miembro. Y más, más, de alguien tan... Con una trayectoria extraordinaria como el caballo, el caballito, nuestro caballito. Y obviamente como nos sentimos, pues más, a nosotros todavía no nos cae el veinte. Todavía lo sentimos aquí con nosotros porque era tan jodedor, tan bromista. Era un ser humano tan vivo que nos dejó demasiadas vivencias, valga la redundancia. Nos dejó demasiados recuerdos. Entonces todavía no lo dejamos ir en nuestro recuerdo. Y no solamente él, se nos fue, por ejemplo, también J.J. Y no porque se fue de este mundo. Sino porque se fue a hacer otros proyectos. La se me sienta significa para nosotros una familia. Y sea por la razón que sea cuando se nos va un elemento que significó ser pionero del crecimiento de la semecienta, igualmente nos duele. Extrañamos a J.J. que todavía vive. Y extrañamos al caballito que se fue. Se nos adelantó. Entonces, no queremos que se nos vaya nada de esta familia porque él nació con éxito. No solamente por el proyecto que es exitoso, sino porque desde el principio... ¿Niurka, qué tiene planes próximos? ¡Guau! Pues yo siempre tengo planes. Yo no sé estar sin planes. Yo todavía no termino un proyecto y ya estoy pensando, planeando. Y o cerrando otro. Con la bendición de mi Dios, con la bendición de mi religión, de mi ser tú. Siempre el Niurka tiene trabajo porque es una guerrera de esta vida, porque es una aventurera, porque es una mujer que sabe cuáles son sus prioridades. Y sus prioridades, primero que nada, son mis hijos. Después, mi público. Después, los medios de comunicación, que es un compromiso de mancuerna que tengo con ellos, maravilloso. Y después, o primero que todo eso, Niurka necesita amar y necesita vivir porque para eso nació. Me han propuesto series, me han propuesto participar en Aventurera, que la van a poner otra vez. Me han propuesto mi nuevo lanzamiento, mi nueva propuesta musical, que es de bachata, obviamente con el ritmo de Niurka, con el tumbao de Niurka. Hay varios proyectos. No me gusta hablar de los proyectos cuando todavía no son un hecho. Pero a ti te lo digo para que sepas que Niurka siempre, siempre, siempre tiene proyectos. Siempre tiene una propuesta. ¡Guau! Ok, ahorita en México tenemos una situación en cuanto a derechos humanos. Tenemos a mucha gente desde la sociedad civil haciendo demandas para lo que es el matrimonio igualitario, lo que es la adopción. Y obviamente pues está la pronunciación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual ha dicho sí al matrimonio igualitario. ¿Usted qué piensa de todo esto? Yo creo que siempre que hay amor, las preferencias sexuales, cualquiera que sean, no influyen. Yo creo que el amor en los seres humanos es la prioridad. Las personas que sabemos dar amor, que venimos a la vida valorando lo que es amar y vivir, tenemos ya por la mano de Dios el permiso de ser y ejercer de nuestra vida lo que queramos hacer y ejercer y determinar. Somos responsables de bordar nuestra vida como queramos y no hay sociedades, no hay políticas, no hay seres humanos y no hay nadie que pueda romper eso. Porque somos dueños y responsables de nuestra propia vida. Nadie es quien para juzgar la decisión de nadie. Si una pareja gay quiere criar con amor profundo, cuidado, protegido, venerado a un bebé, tiene derecho a ser. Porque se pueden imaginar ustedes cuantas parejas comunes de hombre y mujer son abusadores de la crianza o hacia la crianza de un hijo propio. En cualquier arroz hay una piedrita. No juzguemos, apoyemos a quienes queremos dar amor de la manera que sea. Sea un matrimonio lesbio, sea un matrimonio gay, sea un matrimonio whatever, lo que sea. Porque al final del camino todos somos iguales, todos somos malos. Como nos atrevemos a decir, una pareja normal porque es hombre y mujer no es anormal ser gay, no es anormal ser lesbiano. Simplemente tenemos el derecho de elegir nuestra forma de amar. Yo, Ñurca, quiero decirle que estoy seduciendo, enamorando, apapachando, conquistando, convenciendo a Aries Entertainment para que me adopten. Va a haber sorpresa, espérame. ¿Algo más que quiera decir para su público de Tijuana? Ñurca, para nada. Muchas gracias, señora. ¡Gracias! ¡Gracias!